Con los amigos que el oro me produjo pasaba con afán las horas de yo y de mi bolsa el poderoso influjo todos gozaban de esplenderte el lujo pero mi madre no pobre madre yo de ella me olvidaba cuando en brazos del vicio me dormí un inmerso cortejo me rodeaba y a nadie mi afecto le faltaba pero a mi madre sí soy moribundo de lágrimas desecho esclamó con dolor todo acabó y al ver que gime en mi angustiado pecho todos se alejan de mi pobre lecho pero mi madre no y cerca ya del último suspiro nadie se acuerda por mi mano de mi la vista en torno de mi lecho giro y en mi triste alrededor a nadie miro pero mi madre sí ni la vista en la vista en la vista y en la vista en la vista Gracias.